Es miércoles y el miércoles te desafío y el día de hoy tenemos Sal de uvas picot El rápido alivio No te voy a decir la marca El rápido alivio Una vez en el sal de uvas Ya si nos pague Ok, tenemos tres sal de uvas picot Y vamos a colocarlos en la boca Vamos a ver Quien dura más, pero no solamente es esto Si no tenemos que echarle un chorrito de agua Un chorrito Un chorrito de agua Vamos a ver quien aguanta más ¿Lista? Espera Digo nada más así para que se salga más rápido Ya sé, ya sé Saludos para toda la gente que nos está viendo en este momento Ayúdenos a compartir nuestro video Para que más gente pueda divertirse Esto lo vemos en internet Y si usted tiene algún desafío, mándelo por favor ¿Lista? Ahora Sí, con uno Aquí está, son tres Si nos ahogamos Si nos ahogamos Pues alguien viene a conducir la regadera Por favor, ok ¿Lista? Tres Dos Uno Tres Fue un gran error Fue un grave error Sentí la muerte ¿Qué sentiste? Se siente bien feo Ya ahorita sabes rico Pero siente como que te vas a ahogar Te va a quedar aquí como que cosquillitas Y luego con la misma baba Empieza a ser el perro y sentía Y ya está Qué perro con rabia Así terminamos Nuestro desafío del día de hoy Está muy 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 grave Mire lo que pasó Todo esto Limpiado Limpiado por favor Limpiado por favor Gracias Nos vemos el próximo miércoles Limpiado por favor ¡Gracias!